Una banda delictiva utilizaba a un perro Pilburt para inmovilizar a sus víctimas en Cuenca, esto es en la provincia de La Suay. Una vez paralizados por los ladridos del CAN y de la MAG y todo eso, los delincuentes procedían a hacerles pelo y barba, a desvalijarlos. Cuatro presuntos integrantes de la banda fueron detenidos, miserables. Ahí los quiero ver. Cuando la policía de La Suay de Cuenca creía haber visto todo en sus tareas de lucha contra la delincuencia, asoma algo fuera de lo común, la participación de Firulais en el robo a personas. Cuatro supuestos integrantes de una banda utilizaban al CAN para inmovilizar a los asustados transeúntes escogidos para el asalto. Una unidad canina, por lo cual la víctima, en un estado de nerviosismo, había entregado lo que le habían pedido los cuatro ciudadanos. Solo que esta vez Firulais y sus cuatro amos no se salieron con la suya, debido a que uno de los asaltados lograra alertar a la policía. Me precato que un ciudadano estaba alzando la mano, lo cual pidió colaboración, que cuatro ciudadanos ya habían robado. Un rápido operativo logró capturar a todos los participantes en estos atracos, incluyendo a Firulais, que no sabía cuál sería su destino. Se realizó un patrullaje por el sector a la altura del comando, se pudo interceptar a los ciudadanos, por lo cual se les hizo un registro, de igual manera se les trasladó hasta la base del bombo. Todos fueron llevados a las oficinas de la policía con las evidencias de los sustraídos al ciudadano. Sí, se logró localizar las evidencias en el lugar que se los pudo detener a los ciudadanos. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Más fiel al perro que tú, más fiel al perro que tú. Bueno, a todas las mañanas todos nos salen a la bomba, pero el mensaje es, más fiel al perro que tú. Porque el perro no tiene la culpa. ¿Qué va a tener la culpa? El perro no tiene la culpa. Miserable, eso solo es culpable. Pobre Firulais, ¿ahora dónde irá a terminar él con su humanidad? El que, mire, con todo su pelaje y su hermosura de perro, sanito, tranquilo. Oiga, utilizaban a niños para robar. Ajá. Han utilizado a niños, utilizan a personas de la tercera edad. Correcto. Utilizan a quiénes más para robar a niños, padres, madres, mujeres embarazadas. A mujeres embarazadas. Y ahora lo que faltaba, ni los perros se les salvan. Por Dios, esta delincuencia creo que está asesorada por Satanás. Claro, lo contaba con mi astucia. Estaba calcomido por la ignorancia y esa maldad que lo hace reactivarse, inventarse cosas como esta. Pobre perrito. Pobre, pobre Firulais. Mira, yo te voy a decir una cosa, mi querida Mayra, totalmente de acuerdo. No es la culpa del animal, porque en muchos casos, inclusive, hasta sacrifican a estos animales. Es quien los va educando, ¿no? Quien los va adiestrando. Le va adiestrando. Porque dicen que los perros pitbull son una raza mala que va y que destruye. Yo conozco, yo conozco inclusive algunos amigos que tienen sus perros estos pitbulls, pero los adiestran bien, no precisamente para agredir, sino para vivir normal y convivir con su amo, ¿no? Compartir con una mascota. Pero hay otros miserables, como dices tú, que van y que utilizan, que les ponen carne, que les hacen pelear con otros perros, los hacen poner más enojados, más bravos a estos animales. Le van a comer ají, ají gallinazo. Y hay algunos, respeto, una cosa que te voy a decir, hay algunos lugares donde hay peleas de perros de pitbulls. Sí, claro. Grandestinos, grandestinos. Y son, sí, sí, y son... Y que apuestan. Sí, claro. Y son unos cuadros dantescos, unos cuadros no imaginables. ¿Cómo abusan de un animalito? Porque yo digo que animal no es el perrito. Animales son las bestias que los adiestran, los preparan para fines malévolos, maquiavélicos. Miserables. ¿Qué culpa tenía este perrito? A lo final le dijeron, ataca. Y él atacó porque no sabía que los otros iban a robar. Oiga. Ayer pasamos la del burro también, ¿no? La del burro, ahora es el perro. Ahora es el perro. Imagínate, mañana va a ser la gallina. A escondarte, Felipao, que van a coger el mono también. Las de Chewbacca dicen no. Van a coger el mono mañana, dice... ¡Usted mancha! ¡Usted mancha! ¡Usted mancha!